Capricornio, muchas gracias por visitar mi canal E.I.N. Espíritu Alove. Vamos a hacer una lectura para ver tus energías y también para ver qué mensajes tienen los ángeles y arcángeles para ti. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus del signo de Capricornio. El Sol es tu alma, la Luna tus emociones, el Ascendente tu persona física y el Venus el amor. Recuerden que estas son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir el resto. Vamos a ver, sin más preámbulos, qué hay para ti Capricornio. Energías te acompañan. Energías de decisiones. Es como si estuvieras tratando de decidir hacia dónde te diriges y también qué pasos vas a dar de ahora en adelante en tu vida. Esta energía representa el signo de Acuarios, Libra y Géminis, pero también energías de que hay muchas cosas que tú debiste hacer antes y no las hacías como que te sentías estancado y ahora vas a tomarte el tiempo para decidir y pensar más en ti como ser humano. Veo que estás dispuesto a alcanzar tus sueños, también a reconstruir tu vida. Hay muchas cosas que estás aceptando y estás dejando de soñar despierto. Es como si tú estás aceptando tu presente y vas a empezar a trabajar con lo que tienes, no con lo que quisieras tener. Muy interesante energía, muy bonita energía. Aquí veo que hay muchas cosas que tienes dentro de ti que quisieras expresar. Alguno de ustedes siente enojo o se ha visto envuelto en algún tipo de controversia o problema, pero veo que las cosas van a empezar a salir bien. Solo tienes que tener paciencia con los demás y contigo mismo. Tienes que tratar de como balancearte para que no haya ningún tipo de inconvenientes. Veo que las cosas van a salir bien, decisiones van a ser tomadas y veo que estás siendo fuerte cada día más. Veo que a veces te sientes como con una forma de rechazo en el área del amor y como si las cosas nunca brillaran al 100% como tú deseas. También veo que va a llegar una claridad a ti y tú vas a dejar de sentirte descontento fuera. Hay cosas como que no te sientes satisfecho y vas a empezar a sentirte mucho mejor contigo mismo. Luego, no ahora mismo, cuando tú tengas como una unión con tu mente y tu corazón, porque ustedes están debatiéndose lo que tu corazón siente y lo que tu cabeza te dice. Cuando tengas un balance, tú vas a empezar a sentirte más feliz y aceptando también como son las cosas. Aquí veo que tienen una situación con alguien que tiene hijos o ustedes tienen hijos y veo que están tratando también de encontrar algún tipo de respuesta en base a su vida personal y también en una decisión que tienen que tomar. Veo que ustedes tienen un romance con alguien, pero este romance ha embarcado demasiada paciencia y como que ustedes la están perdiendo. Se sienten también que esta persona es injusta, que ustedes han puesto mucho de su parte y esta persona no. También sienten que esta persona les roba su energía o simplemente ustedes tienen como que tratar de pensar en otra cosa porque piensan compulsivamente en su ser amado y se preguntan si es saludable. Veo que va a haber una situación donde alguno de ustedes, me salió en la energía anterior como que alguien les va a pedir una cita y no es su persona especial. También veo que alguno de ustedes va a tener algún tipo de reencuentro con alguien. Aquí veo que tienes que ponerle atención a las señales. Ha habido muchas señales indicándote qué camino tienes que tomar y veo que esto es en el área de los negocios. Hay alguien como que te quiere aprovechar de ti o quiere cortarte algún tipo de dinero o beneficio. Así es que ten cuidado. Observa bien el lenguaje, me dicen el lenguaje de señales que te den esas personas y cuida tu intuición. Observa mucho tu intuición. Escucha tu intuición para que no se haga una injusticia contigo en el área laboral y en el área de las finanzas. Veo que alguno de ustedes está como encontrando su balance personal o ustedes tienen una situación con alguien del signo de Libra. También veo que vienen muchas bendiciones hacia ti. Están como estancadas en el cielo para derramarlas hacia ti, pero tú tienes que aprender a dejar ir y a ir con la corriente, no contra la corriente. Si tú sientes Capricornio que has tenido demasiados obstáculos, las cosas se van a empezar a ir más despacio, mucho mejor para ti y también te sentirás menos solo. Veo que muchos de ustedes están estancados con la energía de un divino masculino si están en una relación de almas que me las llama y sienten como que quieren dejar ir a esta persona, pero no pueden. Puede ser que seas tú el divino masculino. Veo que hay un poder elevado que está acercándose a ti para darte dirección y guía. Ustedes están siendo guiados grandemente por el espíritu. Otra vez escuchen su intuición. Veo que ustedes van del extremo extremo donde quieren dejar ir todo y quieren rehacer su vida y también quieren ver a esta persona ya mismo y quieren tener una situación apasional con esta persona. Se sienten como muy estancados donde no saben qué dirección tomar con su vida personal. Lo que tienen que hacer es simplemente admitir sus sentimientos y su vulnerabilidad y pedir ayuda a los cielos. Entonces, empiecen a aceptar que no pueden controlar su situación y pídanle a los ángeles y arcángeles que tomen decisiones por ustedes. También hay una situación donde ustedes no están tomando como, me dicen como que no están divirtiéndose, que no están saliendo, que no están como enfocándose en ustedes, sino que todo su entorno es trabajo y la persona especial. Tienen que también diversificarse con familiares, amistades. Algunos de ustedes tienen muchas otras cosas que pueden hacer y esto le va a ayudar a que su energía se balancee. Veo que hay mucho tiempo de espera todavía para ustedes tener algo concreto con su persona especial y hay muchas cosas que se van a descubrir. Aquí está la energía de cáncer y piscis. Vamos a ver qué otra energía hay para ti, Capricornio. Veo que vas a enfocarte en el área de las finanzas y va a venir un dinero inesperado. También las cosas van a empezar a fluir en ese aspecto y tú vas a tener algún tipo de nuevo comienzo, una nueva empresa o algo que va a ser chispeante en el área de las finanzas. Te vas a recuperar bastante en esa área y te vas a sentir muy feliz. Veo que tienes una nueva jornada en esa área, en el área del dinero y también ese va a ser tu mayor enfoque donde tú vas a poner más fidelidad. Vamos a ver qué piensas tú. Ok, con esto. ¿Qué está pensando el signo de Capricornio que tiene en mente? Ok, aquí veo que piensas mucho en una situación de amor donde hay bloqueos, donde tu persona no toma un acto de fe y también te ha dejado triste. Hay muchas preguntas sin respuestas en ti. También algunos de ustedes se vieron envueltos en algún tipo de chisme, controversia o algo como que fue desfavorable para ti. Te desilusionó lo que tu persona especial dijo o hizo y realmente sientes como que no te apoyó. Algunos otros de ustedes sienten que hay un bloqueo muy grande con una persona que no toma el riesgo contigo y simplemente te estanca y te frustra de que no sabes exactamente lo que sucede y por qué tanto conflicto, por qué tanto bloqueo. Pero si tú trabajaste tanto en esto, ¿cuándo va a ser esta segunda oportunidad o si siquiera la va a haber? Aquí veo el signo de Aries, también Cáncer, Scorpio y Pisces. Y veo también el signo de Capricornio, Tauro y Virgo. Sagitario aparece aquí también. Veo que esta persona te daba como migajas, nunca te dio amor como tú lo deseabas, pero tú siempre estuviste en la esperanza de que esto cambiara. ¿Qué miedos tiene Capricornio? Tú tienes miedo de quedarte esperando para siempre, de quedarte entre la espada y la pared y también quedarte con esta pasión como que nunca se desarrolló o como este hogar que soñaste, que nunca tuviste, que nunca se desarrolló. Aquí veo el signo de Virgo. Vamos a ver qué va a pasar contigo Capricornio. Veo que tú estás incrementando tu fe, también amor, control de sentimientos. Es como si tú quisieras controlar o no reflejar exactamente lo que sufres y veo que te enfocas mucho en tu espiritualidad. También veo que tú te apasionas mucho por algo analítico o algo que tú haces que tiene que ver envuelto con algo que pensar o algún tipo de plan o proyecto. Tratas de evitar tomar una decisión porque no quieres seguir adelante sin tu persona, pero tampoco sabes si esta persona va a seguir adelante contigo. Vamos a ver qué dice en Los Ángeles. ¿Qué más hay para ti Capricornio? Veo que te sientes a veces que no sabes si confiar sí o no en tus sentimientos porque te sientes perdido. También sientes como pensando una y otra vez lo mismo, dándole vueltas y evaluando asuntos amorosos para ver qué fue lo que pasó, qué fallaste y qué hay que arreglar. Buscas como si hubiera una pieza rota y lo que tienes que buscar es satisfacción en ti personalmente. Ser más realista y amarte más tú. Darte prioridad tú. Empezar a tener aventuras con tus amistades. No aventuras amorosas o sí, si deseas. Pero como salir, ser tú mismo, darle rienda suelta a tu vida y empezar a enfocarte en lo que tú amas. Cambiar de perspectiva y encontrar tu gran felicidad interna para que se refloje en tu vida. Ha habido muchos obstáculos, pero va a haber movimiento. Simplemente ten más fe en ti y entendimiento de lo que está pasando. Muchas veces estamos buscando afuera lo que perdemos dentro de nosotros y nadie puede completarnos. Nosotros no completamos a nosotros mismos y reflejamos en nuestro exterior y la persona que nos interesa lo refleja para atrás hacia nosotros. Vamos a ver qué otro mensaje hay para ti. Deja ir. Deja ir al 100% que en un futuro cercano las cosas se van a solucionar sin tú tener que hacer nada. Aquí veo que es un gran sí que no tienes que preocuparte en el área de las finanzas y también en el área del amor. Las cosas se solucionan solas. ¿Qué otro mensaje hay para el signo de Capricornio? ¿Tienes que dejar la codependencia? La codependencia no es exactamente con dinero al 100% o es muchas cosas que tenemos como seres humanos que trabajar que no queremos dejar ir. Hasta un par de zapatos que tiene 10 años y no queremos dejar ir porque nos gusta mucho y no nos sirve, pero queremos mirarlo. Eso es codependencia. Así es que hay muchas cosas que nosotros tenemos internamente que trabajar como seres humanos y no lo vemos y la vida se empeña en enseñarnos, ponernos enfrente y no es que tengamos mala suerte, es que nosotros no hemos pasado la lección que nos tocaba vivir. También veo que es tu persona especial va a poner una oferta, así es que prepárate para recibirla. No tienes nada de qué preocuparte. Tú estás siendo ayudado por el universo y hay una decisión que vas a tener que tomar y la decisión es escogerte tú al 100%. Bueno Capricornio, muchas bendiciones, muchas gracias. Yo espero que esta lectura te sirva de una manera u otra. Por favor dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.